Conozca las noticias más importantes de este 19 de julio, a continuación en Noticiero LPG. Los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén fueron incorporados en la lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos. Este listado está compuesto por figuras de Centroamérica vinculadas con actos de corrupción o ataques a la democracia. El gobierno de Estados Unidos también nombró en su lista de corrupción a José Miguel Ángel Antonio Menéndez Abelar, quien es conocido como Mecafé y fue presidente de CIFCO. También figuran en la lista los exfuncionarios del Banco Hipotecario Carlos Alberto Ortiz, Carlos Enrique Cruz Arana y Holman Alexander Ayala. El director de Protección Civil, Luis Amaya, indicó que han ocurrido al menos 127 réplicas tras el sismo de magnitud 6.8 ocurrido el martes en El Salvador. De esas, 36 han sido sentidas por la población. Ante la actividad sísmica, la Comisión Nacional de Protección Civil ha aconsejado a la población que ante un sismo fuerte, uno de los lugares seguros para refugiarse puede ser los baños, debido a las cercanías de sus paredes. Informaron que se han habilitado albergues a nivel nacional para que las personas que puedan verse afectadas por la actividad sísmica tengan un espacio donde refugiarse. Detallaron que hasta el momento no hay personas albergadas. Los hogares salvadoreños están pagando cada vez más por sus alimentos. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, en junio la canasta básica alimentaria urbana superó los 250 dólares, es decir, unos 15 dólares más en comparación con el mismo mes del 2022. En el primer semestre del 2023, la alimentación de las familias subió más de 5 dólares en la zona urbana. En el caso de la canasta básica alimentaria rural, el precio superó los 188 dólares. El aumento fue arriba de los 3 dólares entre enero y junio, pero con una subida de más de 15 dólares interanual. Un taxi volcó sobre el kilómetro 15 y medio de la carretera panamericana que conduce de San Salvador a Santa Ana. En la noche del martes 18 de julio, Guillermo Antonio González, de 53 años, quien conducía el vehículo, comentó a la prensa gráfica que se durmió al volante, lo que ocasionó que impactara con el bordo de la vía al costado de la carretera y posteriormente el vehículo volcara en el lugar. De acuerdo con las cifras estatales, entre el 1 de enero y el 15 de junio se han registrado casi 8 mil accidentes. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.